Vamos a hablar sobre la hora de cierre temporal para el dique de carena de la base naval Puerto Bilgrano, ubicado en Punta Alta, al sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. En el año 2007, el sistema de compuertas perdió toda su capacidad para retener el agua de la dársela, lo que motivó la salida en servicio de este dique, cuya construcción comenzó en el año 1898 y se encontraba finalizando su vida útil. Luego de consultas de la Armada a países que disponían de diques con diseños y antigüedades similares a este, se llegó a la conclusión que la reparación y mejora del dique debía efectuarse en seco, por lo que necesitaba disponer de un entigamiento temporario de cierre en la entrada del dique. La solución adoptada fue instalar atarrías celulares o cofferdas. El funcionamiento de una atarría celular no es muy diferente al de un muro de gravedad, donde los empujes se equilibran mediante la fricción en su base y empuje pasivo de los sueños. Los modos de falla típicos que puede tener este tipo de estructura de contención son por deslizamiento, falla global, capacidad de carga y volcamiento. Se agregan otros modos de falla particulares, siendo los principales el de falla por esfuerzo de corte dentro de la propia masa del relleno y el de tracción circunferencial de la tabla estaca. El cierre del dique con los tallas celulares se planteó con la construcción de tres celdas principales, números 2, 4 y 6, de 21.8 metros de diámetro. Entre las celdas principales se ubican en las celdas secundarias o interceldas, las que tienen unos 10 metros de diámetro aproximadamente e identificadas con los números 3 y 5. Estas celdas se vinculan a las celdas principales a través de una pieza que tiene un diseño especial. El cierre con el muro del muelle se efectuó con dos celdas asimétricas con forma de riñón, identificadas con las número 1 y 7, cuya forma propicia el acuñamiento entre la celda principal y el muelle. Las celdas se materializan con tablestacas planas de acero de 19.5 a 20.5 metros de longitud total y con espesores comprendidos entre los 11 a 12 milímetros. El acero posee una tensión de fluencia de 390 megapascales. Aquí vemos un esquema en corte del muro de ataguía con el agua de la acena en la zona izquierda y la estructura del dique en la zona derecha. Se observa que la diferencia de altura entre los niveles de agua arriba y abajo son de aproximadamente unos 15 metros. También se observa la estrategia del sector donde tenemos una arena medianamente densa con SPT entre 25 y 50 golpes de 1 o 2 metros de espesor. Debajo de ella se encuentran unos limos compactos cementados de 6.5 metros de espesor. Por encima de las arenas se detectaron unos lodos submarinos de color gris oscuro con alto contenido de materia orgánica y contaminados con hidrocarburos en estado prácticamente fluido o sea con un SPT menor a 1. Las tablestacas de la taguía penetran escasamente unos 1.5 metros en los limos compactos cementados, no pudiendo penetrar mucho más por cuestiones de incabilidad de las tablestacas. El nivel del agua dentro de la celda es un parámetro fundamental para los análisis de estabilidad de la celda, ya que determina las presiones neutras y efectivas en la base de éste. Los métodos analíticos asumen ciertas hipótesis sobre el nivel de agua interior, como considerar el promedio entre las aguas exteriores. Esta hipótesis debe verificarse con modelos de escurrimiento. En el caso de esta obra se determinó que era necesario forzar el abatimiento del nivel del agua interior de la celda para alcanzar factores de seguridad de falla global adecuados. El abatimiento propuesto se logra con dos sistemas, para este caso, barbacanas, una barbacana cada 4 tablestacas y pozos de bombeo profundo, con un mínimo de 2 por celda. Se elaboró un modelo de elementos finitos, bidimensional, con el objetivo de analizar la red de escurrimiento, considerando el efecto del abatimiento. También para determinar el factor de seguridad geotécnico, considerando las presiones neutras que resultan de esa red de escurrimiento. Y también para estimar las deformaciones de la celda necesarias para determinar los umbrales de deformación admisibles que sirven para elaborar el plan de contingencia. El material de relleno de la celda se adoptó como un material elástico lineal. Es por ello que este modelo no sirve para obtener solicitaciones estructurales que sirvan para verificar o dimensionar las tabletatas. En los dos gráficos de la derecha, se muestran los mapas de desplazamiento vertical y horizontal. Y en el tercer gráfico de la derecha, se observa el modo de falla geotécnico que resultó del análisis. En él se observa un modo de falla por capacidad de carga. Las curvas que se muestran en este diagrama son las presiones neutras a nivel de cota de fundación de las tabletacas, ubicadas en el lado de aguas abajo o lado dique, para cada uno de los escenarios de abatimiento considerados, con bombas profundas y con barbacanas. El relevamiento de estas presiones son necesarias para efectuar las verificaciones analíticas de seguridad del sifonaje del tapón de suelo ubicado entre la tabla de taca y la losa de fondo del dique. Una vez obtenido el diseño de las celdas, se efectuó un modelo tridimensional o elementos finitos para validar los resultados de los análisis anteriores, tanto analítico como numérico bidimensional. Este modelo sí permite obtener como resultado las solicitaciones estructurales de las tabestacas y permite verificar la seguridad geotécnica de la secuencia constructiva, así como evaluar su comportamiento durante su construcción. En este gráfico vemos una comparativa entre los valores de desplazamiento horizontal, predicho con dos métodos numéricos por elementos finitos, versus el medido en el coronamiento de la celda principal central, para diferentes niveles de agua en el dique. A pesar de la potencia de los métodos numéricos actuales, su exactitud se encuentra limitada a la incertidumbre en sus parámetros de entrada, en nuestro caso, la rigidez de la vena de relleno. No obstante, las diferencias se encuentran en el entorno del 30% aproximadamente. La secuencia constructiva para ejecutar la celda principal se puede resumir en las siguientes etapas. Primero, incado de cuatro pilotes metalco huecos en el lecho marino. Segundo, colocación de un marco guía apoyado sobre los pilotes incados. Este marco sirve para replantear y asegurar la verticalidad al momento de la inca de las estables tacas. Tercero, colocación secuencial de las estables tacas con vibro hincador, soldándolas temporalmente al marco guía para fijarlas en posición y dotar al conjunto de rigidez. Cuarto, limpieza del fondo de la celda con equipo de bombeo con chorro de agua a presión. A fin de succionar los lodos blandos indicados anteriormente. Quinto, relleno de la celda con el material arenoso pobremente graduado. Las celdas secundarias y riñón siguen un procedimiento constructivo similar al de la celda principal. Estas se ejecutan una vez terminadas las celdas principales que le dan apoyo. La cara del muelle posee una inclinación respecto de la vertical, por lo que el contacto entre el muelle y la celda de riñón debe ser rellenado con un hormigón fluido autocompactante. El relleno de las celdas se efectuó mediante descarga de arena desde cintas transportadoras o camión con deposición por gravedad bajo agua. Antes de que el nivel del relleno alcance la cota de los 0.70, se procede al retiro del marco guía. Los pilotes hincados quedan debidos en el relleno, puesto que serán utilizados posteriormente para cuando se efectúe el desarme de esta estructura temporaria. Luego se ejecutó una etapa de densificación del relleno de las ataguías mediante vibración. Para ello, se empleó un tubo aleteado con punta roma, hincado en una grilla de 3 metros por 3 metros. Terminada la operación, se realiza un control de densidad mediante el ensayo CPT. En promedio, el ángulo de infección interna máximo aumentó entre unos 4 y 8 grados por la ejecución de esta técnica de mejoramiento. Aquí se muestra el resultado final. En donde el cierre se ha completado, el dique se encuentra abatido y se han comenzado las tareas de reparación y mejora integral del dique. Se hace el comentario que las barbacanas instaladas en las tablas TACAS no fueron del todo efectivas. Esto se deba probablemente a que el retiro de los lodos superficiales del lecho no fuera un procedimiento del todo efectivo y parte de ese lodo se haya desplazado hacia las paredes interiores de las celdas al momento de efectuar el relleno de arena, impermeabilizando parcialmente el dren de captación de las barbacanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!